Esta semana también hemos visto a... Bueno, incluso hoy hemos visto a Crizo, hemos visto a URSS, que iremos comentando un poco así sobre la marcha. Chopin es el que menos se ve. Yo creo que Chopin realmente tampoco necesita mostrarse mucho porque yo creo que va a ser el que menos impacte. O sea, que todos tenemos muy claro que Chopin en ese sentido va a ir matizado. Y Derek, tío, a mí es un tío que, joder, me gusta, pero no sé si ha pasado con otros. A mí me genera ciertas dudas porque es muy... No sé, le veo muy espectacular, mucha carne, mucha... Pero tío, es un músculo que me recuerda un poco del torso a los Jai Kugler, que es un músculo que no acabo de ver... Me falta algo, me falta algo. No sé si es por la juventud, no sé si es porque viene de una categoría más baja, pero realmente lo que al final veo... No sé si va a cambiar mucho de cara al Open. Es que cuando estaba compitiendo en 212 decíamos, bueno, es que como tiene que apretarse mucho para dar el peso, se queda un poquito blando. El año pasado, bueno, es que es su primer año joven, acaba de subir de categoría, todavía le falta un poquito en el torso en cuanto a dureza. Y yo bajo mi punto de vista de las últimas fotos que he visto, que a ver, que se ve espectacular, que tiene muchísima carne, que la espalda es la polla. Pero ya a cuatro semanas que están, cuatro son, ¿no, Mauro? Sí, cuatro. A cuatro, ya me gustaría verle... Hablamos de un tío que va a pelear por el cetro de la Olimpia, ya me gustaría verle con un extra de dureza que aún sigo sin vérsela. No sé vosotros qué pensáis en ese sentido. Sí, yo en ese sentido, Sergio, creo que ahí está el kit de la cuestión. En cuanto a línea y las proporciones cintura-clavícula, es el más espectacular de todos con muchísima diferencia. Es bestial. De hecho, en el vídeo que ha colgado, que se le ve cuando está haciendo los remos y tal, y cuando se pone de pie, escucha, espectacular, es que se te abren los ojos, ¿no? Es súper impactante. Y ya te digo, la única pega que tiene o por donde le van a atacar, y ahí está el kit de la cuestión, es el tema de esa dureza, ¿no? Es lo que tú dices, salió en 212 y le faltaba ese músculo... A ver, ¿qué es lo que decimos? Ya ni que se vaciara para entrar en 212, genéticamente tiene ese tipo de músculo. Es lo que tú dices, como Jay Carler en su momento, ¿vale? Que realmente Jay Carler, cuando nos impactó realmente, cuando en el 2009, cuando salió ahí ese toque, que era el mismo Jay Carler, pero con ese toque de ese músculo mucho más granítico, que entonces dice, joder, ahora sí, pues le faltaría eso. Eso para estar ahí y decir, bueno, cuidado, aquí he llegado yo, me pongo aquí, y no hay quien se me ponga a mi lado, ¿vale? Y ahí está un poco, el año pasado, junto a Chopin, yo creo que perdió un poco por la calidad Chopin... Sí, porque por línea y por todo era mejor, es cierto. Porque, aparte, pero había, Sergio, había muchísima diferencia en cuanto a calidad muscular. Esa estriación, ese pectoral, ¿vale? Que el pectoral, aparte de ser un músculo muy grande, que destaca mucho, él lo tiene, sí, muy lleno, muy tal, muy redondo, pero no tiene ese detalle. Entonces, si puede cambiar eso y salir con ese músculo más estriado, más duro, yo creo que por línea así y tal es imbatible, pero habrá que verlo, habrá que verlo. ¿Tú qué dices, Mauro? Yo creo que es que dependerá mucho también de lo que busquen en Open este año, porque como se lleva diciendo esto de que querían cambiar un poquito el tema de la estructura de los Opens y que ya no querían que fueran tíos que solo contaran con masividad, entonces aquí cada uno jugará a su carta. Son tíos completamente diferentes, Chopin cada vez es más cuadrado y Derek tiene el juego este de cintura, radio, cintura, hombros, que es un espectáculo. O sea, el tema de la dorsal, sobre todo de frente, cuando hace las poses de frente, son verdaderamente espectaculares. Entonces, cada uno jugará a sus armas. Pero, ¿qué quieres que te diga? Es que al final es lo que digo siempre, cuando te sale un tío tan, tan, tan condicionado como sale Chopin al lado, pues se notan mucho tus debilidades. Al final, si tú tienes una mala dorsal y sales en un campeonato que no hay ninguno que tenga una dorsal por encima de la media, pues tu dorsal pasa desapercibida. Pero cuando te falla un poco la dorsal y que el que se te ha puesto al lado es un animal de espalda, pues deja tu dorsal que pareces amateur. Entonces, es un poquito lo que creo que va a volver a pasar este año. Yo creo que el único que va a ser top 2, yo creo que va a estar entre él y igual que el año pasado. Y el único que puede cambiar un poquito el juego es a Samson. Lo único que es eso. Y a mí me crean muchas dudas. O sea, antes apostaría que pelearían Dere contra Chopin que apostar que Samson saldrá seco. Eso ya, sinceramente. Sí, ese es un matiz importante. Raúl, tú del... Bueno, yo creo que hemos concordado ya los tres que... Que más o menos ahí falta un extra de dureza, sobre todo estando a cuatro semanas, yo creo que debería estar ya... Yo no noto cambio de cuando subió vídeos de hace ocho semanas. En cuanto a dureza no veo un cambio dramático de condición que yo creo que en ese marco de las seis semanas es donde se debe dar. Tú, Raúl, ¿crees que es una cosa de genética o que hay algo más en cuanto a la forma de preparar? Bueno, en esta con Jani, ¿hay algo más que se le va a atribuir que sí que yo creo que hay una obvia falta de dureza, tío? Hombre, a ver, si es verdad, y esto lo he hablado muchas veces con Mauro, la genética en la piel, en el grosor de la piel que tiene cada persona. Mauro, por ejemplo, tiene una piel que es como la mía, una piel transparente y hay quien no tiene esa piel y tienes que sacrificar mucho peso, mucha masa muscular o mucha deshidratación para poder afinar esa piel y deshidratarla. Incluso así no llega. Yo en el caso de Derek no creo que sea genético porque Derek en 2.12 sí ha llegado a salir con partes del físico duro, ultra duro. El año pasado Derek se le vio una espalda muy difuminada, ¿vale? No con una separación de cuchillo entre romboide, dorsal mayor, redondo mayor y redondo menor y eso es lo que le falta. Y obviamente eso es cuestión, esto se puede arreglar con una preparación. Del año pasado a este, pues ya ha podido consolidar el peso y aparentemente lo que se ve en fotos, pues parece que está un poco más consolidado que el año pasado. Pero es lo que pasa cuando vemos fotos, que después te puedes llevar la sorpresa en el Olimpia y no mostrar nada de eso. Pero lo que está claro, si Derek fuese un atleta nuevo, pues oye, hay quien pesa 125-130 kilos y ya no es cuestión del preparador de la preparación o de la puesta a punto. Es que tiene la piel gruesa y no la va a tener fina y no va a estar seco en su puta vida. Pero en el caso de Derek, repito, en 2.12 yo creo que ha llegado a salir con una espalda bastante dura. Por lo tanto, esa piel puede llegar a dar de sí a base de preparación en el tiempo que queda o puesta a punto. Lo malo es que Jani valore, lo que hablábamos antes con Samson vs. Milos, valore que para tener esa piel o esa dureza tenga que sacrificar todo lo que han ganado en referencia a la masa muscular. Sí, Raúl. Estoy totalmente de acuerdo con el tema que estás diciendo del tema de piel, pero también está el factor genético de la dureza del músculo. Y sí que es verdad que visto de espaldas, incluso este año pasado, que quizá con esa ganancia extra que hizo de masa muscular, la espalda estaba un poquito más de eso. Pero escúchame, femorales, glúteos, incluso la espalda también, la meto dentro, es espectacular. Espectacular. Una calidad muy buena. Pero es cuando se gira de frente. Es el tema de pectoral y hombros. Es que aprieta ese pecho y no es que tenga la piel, que puede tener la piel un poquito más gruesa, pero es que ese músculo no es un músculo estriado, no es un músculo maduro, no es un músculo, bueno, HIV, aprieta el pectoral y tiene rayas de lado a lado. Y desde no tiene rayas de lado a lado. Y en el hombro le pasa un poquito lo mismo. O sea, que ya no creo que solamente sea el tema de piel, sino es el tema de genéticamente ese músculo. Y todos lo hemos visto, incluso yo en chavales jóvenes, que lo ves y dices, joder, con lo jóvenes que es, con lo poco que lleva entrenando y tiene un músculo ya más duro. El cabrón que se le ve duro, se le ve apretado, se le ve, ¿vale? Y es genética, es esa genética muscular que creo que en determinados grupos musculares le falta esa dureza que habrá que ver si con el tiempo es capaz, ¿vale? De, bueno, es lo que decimos, si es mucha base genética y siempre se puede mejorar. Pero la genética siempre tira por delante. El que tiene ese músculo estriado, estriado, no lo va a perder, ¿vale? Para ganar y que ya no se te vea como al mejor, sino para pasar un poquito ahí, subirte al carro y que no se te vea tan mal, o sea, menos blando, pues a ver hasta qué cantidad puede subir y que se le vea esa rocosidad. Si consigue más dureza muscular, sí que puede ser muy competitivo. Pero, ¿será capaz de conseguirla? Yo creo que eso es más difícil que afinar la piel, Raúl. Sí, 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 totalmente es una ecuación más, su madurez muscular, por supuesto que sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!